Es cierto, quiero saber de ti que tema más romántico para la gente de Santa Isabel Es cierto, Flakino, aquí estás Y ahora, con una rosa roca y su reto Todos los malditos primos, la banda de Santa Lucía Escuadrones, la banda de Chanchivopa que rifamos Y una vez más, para el flaquito del sabor, su pequeño Derek Varela Papastrana TV, Papastrana TV, suscríbete Cuando viene estrella su nombre, ahora que te vuelvo a encontrar La princesita de la vida, en preta barrio Juanito, te culpa La bella ciudad, no un niño, enamorado Ay, mi Santa Lita la Bella La banda de Santa, la caldoca Quiero saber si tu amor, no murió Si en verdad la llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que sientes Quiero saber que estando lejos, pensarte en mí, nada me importa porque quiero revisar Y ahora, con una rosa roca y su reto Que de vez se encuentra disponible Te quiero tus besos y tus brillantes Sabemos y bajamos, dice Eres más bonito Y la vida y mi alma Eres yo que vivía Tanto esperada Para el muñeco Ante en conchino, drepa el venido y el rifle Y la famosa mariposita garganta Y el famoso caparito Y el famoso caparito Y el famoso caparito Ale Marco el maldito El chenso Ante en conchino, maldito barrio Fa, 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 fa Otra vez Toda la inserción La tali, la tali ¿A dónde está la tali? Eres, el maldito barrio chulo Chulo Aquí está Tanto, mira, una paleta Dicente en el canadero, cinco paletas Vámonos, la tengo, te regalo cinco letras Para hermosa Belén Nunca me olvidé de cómo era tan puro y tan puro El famoso chile Amor Es como un instinto que Dios nos fundió Chica maravilla Mundo más, bajo bobia Jojo, bobia Jojo, boba del parrón Jojo, boba del parrón Jojo, boba del parrón Jojo, boba del parrón Víctor Morro, forever Agustín Moreno En el Con la vazge ¿Tú sólo estoy? Ahora divertente, sonríe porque estas aquí Vuelve Si, con la cerveza loca se le respeta Cuando te installing vuelve Vuelve Quiero tus besos Y tus miradas Você es lo humedo El traitor Para el Table Con el Tabrón Porque el Chico betray Que en el Que trabaja Tuietro ¿Tú, tío? Será que al chico te le gusta El tranquilo El cielo es un angelito El angelito que te cuida El chavo que te ama, que te quiere Que nunca te olvida Dulce te amo Tu loco, loco, loco Saife Satanita el saufla Es como un instinto que Dios nos fundió Para ser un mundo más grande Para la hermosísima Joy Para yo, anda Pacho Villa, si Pacho Villa viviera Porque yo juré, se me hace que tuviera COVID Amar, con temor, que en tu se pegue Con la banda en tu viera Pero como ya no vi, en tus soldados Cargan la banda Quiero saber que es tan feliz Sorte en mi casa Y el dinero, conmigo y en zapatos Con lo visto y en tortas Estos en mi casa Que no te voy a dejar que no me responde Ya no me queda Que no me quince Para la Mastrana TV Para la Mastrana TV Para la Mastrana TV Chuchito Mera, ya llegó Kimberly, que le mandamos un saludo, bienvenidos en ese programa.